Buenos días, mi nombre es Sara Kim, yo soy gerente de producto para línea blanca en la marca Samsung y estamos muy emocionados de traerles un producto completamente innovador, completamente nuevo al mercado de otros es nuestra lavadora Peacebox AI Laundry Combo, que es una lava secadora, es dos productos en uno tiene una capacidad de 26 kilos de lavado y 15 kilos de secado también trae inteligencia artificial, trae sensores dentro de la lavadora la cual hace que uno no tenga que estar pensando cuánto detergente le tiene que poner si es que mi ropa está muy sucia, cuánto detergente hay que ponerle ya no hay problema con eso, ya que utilizando la inteligencia artificial decide solita y sabe qué tipo de tela es, cuánto es la carga trae de adentro, cuánto es el nivel de agua que le tengo que poner lo decide completamente automáticamente